Hola ¿Cómo estás? Hay un poco de ruido aquí, sí Pero la vista es muy linda Hay un poco de viento Pero está muy lindo estar aquí Espero que puedas relajarte Y saber que todo, todo va a estar bien Me encanta el cielo Y me encanta el color que tienen las nubes Me parece muy bonito Y me encantaría que pudieras ver toda la vista desde aquí ¿Recuerdas mis otros videos? ¿Los has visto? Entonces sabes que me encantan los atardeceres Y he ocupado muchos Y creo que cada atardecer es único Creo que cada atardecer es especial ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si vas a pensar bien Solo tienes que relajarte Y disfrutar de la vista Los atardeceres son únicos Cada uno de ellos Quiero que pienses en algo que te gustaría que pase Acuérdate que preocuparte no sirve para nada Las cosas no se resuelven solo preocupándose Por eso quiero que te sientas bien Que puedas relajarte y descansar Entonces voy a darte unos visitos Para que sepas Que eres muy importante Y que yo te valoro mucho Eres una buena persona Y mereces lo mejor Y lo vas a tener Ya vas a ver que se Voy a ponerme más cerca de ti para que me escuches Ya sé, hay mucho ruido Y espero que no te moleste Que mis uñas están un poco despintadas Lo que pasa es que estuve muy ocupada con mis gatitos Mis gatitos y a veces Sí, el papá, la mamá Esos tres bebés Son hermosos Esos tres bebés son lo más tierno y precioso que existen Son muy juguetones e inteligentes Y les encanta andar saltando y subiéndose la cama Me siguen por todos lados Los adoro, los amo A ti también Relájate Todo va a estar bien Y en vez de que estés preocupado Podrías simplemente Saber que el mundo sigue Como se escucha aquí El sonido de los autos Y de la gente El mundo sigue Y eso es bueno Todo va a estar bien Porque va a haber un mañana Y si hoy no salió algo que querías Mañana va a salir Y si no sale mañana Tienes otra oportunidad más Porque siempre podemos volver a intentarlo Siempre podemos empezar de nuevo Y intentar una vez más Que nos salgan bien las cosas que nos proponemos Por eso es importante que no te rindas Y que veas lo positivo en la vida Que disfrutes de las pequeñas cosas que tienes Y de las grandes también Porque yo te quiero ver feliz Quiero verte realizado Y que cuando logres una meta Persigas otra y otra y otra y otra Y que puedas ser feliz Porque te lo mereces Eres una buena persona Y vas a ser muy feliz Empezando por relajarte ahora Tratar de descansar De disfrutar Dejar el estrés de lado Y la próxima vez que me veas Voy a tener las sueñas mejor Te lo prometo Yo estoy aquí Para ayudarte a relajar Así que no te preocupes Todo lo que pasó Ya pasó Ahora simplemente Respira Y relajarte No dejes ni siquiera que esas motos Te hagan sentir estresado O te quiten de tu bienestar Nada, nada va a quitarte de tu bienestar Mientras estés conmigo Así que ahora Vamos a enfocarnos En Que respires Y que te centres En el hermoso paisaje que hay Y en los movimientos que voy a hacer Para relajarte ¿Está bien? Con todos los besitos Que te voy a dar Para que te sientas querido Y feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy aquí para apoyarte Así como tú me apoyas a mí Nos ayudamos Totalmente ¡Gracias!